Música Tanto así y que guardo tu sabor como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo pedí, que cual fuerza tienes ya, por favor a mí No aprendiendo de ser tu dueño, no soy nadie, yo no tengo humanidad en la vida No es lo bueno, no es tan pobre que otra cosa puedo dar Música